¡Hola amigos y amigas de Thrive in Spanish! Yo soy tu profesora Karen, soy mexicana y el día de hoy vamos a construir un altar de Día de Muertos Sí, un altar de Día de Muertos porque ya se acercan estas fechas tan especiales We're going to build together a Day of the Dead's altar Mi altar And I want you to build it with me In this video you're going to learn useful and authentic vocabulary that we actually use in everyday situations ¿Estás listo? This video is perfect for beginners, intermediate or even advanced levels who are looking to express themselves in very detailed situations ¡Así que vamos a empezar! El Día de Muertos representa un momento mágico y especial donde el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se encuentra Nuevo vocabulario antes de continuar con la historia Difunto A person that is already dead A deceased one Un difunto Y seres queridos Love ones Según la tradición indígena El alma de los difuntos regresa al mundo de los vivos para convivir con sus seres queridos Y comen su comida favorita y sus bebidas favoritas ¿En dónde? En el altar que nosotros los vivos preparamos Este hermoso día se conmemora el día primero y dos de noviembre Donde en México también los panteones o cementerios Cemetery Se llenan de gente porque la gente va a visitar a los difuntos Y ponen flores de cempasúchil Estas son flores de cempasúchil Y también llevan comida Es un momento hermoso También hay música A veces hay mariachis tocando música especial Que a los difuntos cuando eran vivos les gustaba Esta tradición tiene sus raíces It has their roots En las culturas indígenas mesoamericanas Honraban Honrar En inglés significa To honor Honraban a sus muertos Al final de la temporada de cosechas At the end of the harvest season Después Los españoles llegaron a América Y estas costumbres se mezclaron con costumbres católicas Y se mezcló la tradición que hoy existe Esta tradición es construir un altar del día de muertos ¿Estás listo para construir tu altar? ¿Estás listo para construir tu altar? Vamos Necesitas una mesa Yo puse aquí una pequeña mesa que tiene dos niveles It has two levels Tiene dos niveles Muchos altares tienen siete niveles Pero está bien si solo tienes una mesa Los cuatro elementos de la naturaleza se representan en el altar ¿Cuáles son? Fuego Tierra Viento Y agua Vamos a empezar con fuego Voy a poner Voy a poner Velas Voy a poner Arriba A la derecha Y a la izquierda Y a la izquierda Velas También voy a poner Abajo En el primer nivel Voy a poner A la derecha Una vela A la izquierda Otra vela Segundo elemento de la naturaleza Un vaso de agua Porque se dice que el alma del difunto tiene sed cuando viene al mundo de los vivos They are thirsty Voy a poner un vaso de agua arriba A la izquierda Elemento de la naturaleza número tres Viento El símbolo del viento en el altar es el papel picado El papel picado es hermoso de colores Hay una calavera aquí Voy a poner el papel picado en la mesa en el primer nivel On the first level Aquí Aquí vamos a ponerlo El elemento número cuatro es la tierra En el altar El símbolo de tierra Es la comida Y el pan de muerto Aquí tengo un pan de muerto Antes de continuar Quiero hacerte una pregunta ¿Tienes una meta para mejorar tu español? ¿Tienes una meta para mejorar tu español? Tener una meta es súper importante para ver tu progreso en español If you don't have a goal I recommend doing it right now But in order to have a goal You need to know where you are standing And that's why I want to offer you my free chatbot Diego Diego is a chatbot that will help you assess your Spanish level And tell you where you are standing Why is this important? Because you can know from that point How to set up your goals And how to improve your Spanish Deja de procrastinar Y empieza a mejorar tu español Try Diego and tell me How did it go? ¿Cómo te fue? Cuéntame aquí en los comentarios You can try Diego On the link that I will leave on the description below I also have my website Tarafinspanish.com Where you can find blogs of Spanish I think you'll find them very useful It's totally free Es totalmente gratis Solamente necesitas suscribirte You just need to subscribe Continuemos Estos son los huesos Simbolizan los huesos The buns Y la comida También puede ser fruta O semillas Porque la comida Viene de la tierra Yo voy a poner Pan de muerto Y mandarinas Y también Semillas Yo tengo frijol Tengo café Y tengo arroz Voy a poner sal La sal representa La purificación Tú sabes Limpieza La sal significa Que el difunto Va a poder Transitar Entre el mundo De los muertos Y el mundo De los vivos ¿Qué más falta? ¡Claro! Las calaveritas Yo solamente tengo Una calaverita De chocolate Voy a poner Mi calaverita Arriba En medio ¡Pum! Yo tengo aquí Flores de Cempasúchil Voy a ponerlas Arriba A la derecha Voy a poner Más flores Abajo A la derecha Y a la izquierda Y necesitamos Fotos Las fotos De nuestros difuntos Yo tengo Cinco fotos De mis difuntos Tengo A mi amigo Tengo A mi perrita Tengo A la abuelita De mi esposo Tengo Al amigo De mi esposo Y tengo Al papá De mi esposo Vamos a poner Sus fotos Este altar Es pequeño Así que Voy a poner Las fotos En la pared ¿Qué más? ¿Qué más? El alcohol La cerveza Tengo aquí A personas Que les gustaba El alcohol They loved The alcohol Voy a poner Una cerveza Abajo Abajo A la izquierda Y voy a poner Una botella De licor Y listo Aquí está Mi altar ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Y tú Vas a hacer Tu altar? Dime en los comentarios I have a Facebook Account Where you can Upload Pictures There Fine For the group And I will be there Remember that I also have a website Called Thriveinspanish Dot com Let me know In the comments If you enjoyed This video If you're interested Every year Around these dates I teach About Day of the Dead On Thriveinspanish Dot com This year Won't be the exception I will be waiting You there I will be there